¿Por qué protestas, gata? ¿Por qué protestas? ¿Protestad? A ver, ¿protestad? ¿Protestad? ¿No quieres? ¿Qué pasó, gata? ¿No le gusta ser filmada? ¿No le gustan los paparazzis? ¿No, gata? ¿No? ¿No? ¡Ay, qué vida tan dura, gata! ¿Qué vida tan dura, cierto? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Qué vida tan dura, gata? ¡Chao, gata!